Venga, sucesión, conjunto de números, numerado. Numerado. Primero, segundo, tercero. La más famosa es esta, 1, 2, 3, 4, 5. La podéis seguir, ¿no? Y esta... Claro, las sucesiones suelen tener una razón. Las puedo construir. ¿Y yo? Venga a trabajar. ¿Cómo he construido esa sucesión? Y esta... Una de las cosas que ponen en las oposiciones va a poner la oposición. Policía y Guardia Civil son sucesiones que reconozcan cómo se han formado. ¿Vale? Entonces, ahí, ¿qué? Al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. 2 al cuadrado, 4. 2 al cuadrado, y así. Y esta... Esta es la que más nos gusta a los informáticos. Multiplicando por 2. Y esta... Está un poquito más... A ver si alguien se da cuenta. Esta es la sucesión de Fibonacci. Fibonacci era un italiano que tenía otra cosa que hacer. 1 más 1, 2. 2 más 1, 3. 3 más 2, 5. O sea, mamá, prepárame una pizza. Luego otra, luego dos, y luego tres. Y si sumo todas las pizzas, ¿no? Porque si me como una, luego me como otra. Ya llevo dos. Y si sumo, ahora me como... Y así se puso. José Luis, que en el año 580, el siglo XVI. Sí. Bueno. Yo a las sucesiones le puedo poner una letrita. Por ejemplo, esta es la A. Y este sería el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Vale? Esta le puedo llamar, por ejemplo, B. O sea, el primer término, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. ¿Vale? Y también puedo expresar las sucesiones con un término general. Un término general es una fórmula que me dice cómo saca un elemento de la sucesión. Por ejemplo, si yo te doy el término general 2N más 1, ¿cómo calculo el primer término? 2N más 1. Pues el primer término sería 2 por 1 más 1. ¿Habéis de la función alguna vez, no? Sí. Pues esto son funciones. Solo que en vez de poner X, pone N. ¿Vale? 2 por 2 más 1, 5. ¿No te lo he dicho yo, borracha? Te lo he dicho yo, apagáis y ponte ahí al lado de tu amiga. ¿Es fácil o no es fácil? Es que un ejercicio va a decir, calcula los N primeros términos de una progresión. Más divertida. ¿Cómo sería B1? 1 al cuadrado menos 1, 0. B2, que se parece a B o 2, que es borracha. ¿Eh, Valeria? 4 menos 2, 2. B3. 3 al cuadrado menos 3. Yo entiendo que alguien llegue tarde. Es decir, queda a las 7 de la mañana y llega a las 7 y 10. La costa levantarse. Pero a las 11 llega tarde.